Miras, me digo, miras al revés caída, cuando te hagas sobre tu vida, sin testar algún día. Sentirás en carne propia la crueldad, que odio y me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te llena venga ahora, ojos quisieras, por tu sol, te devuelvas. Volpe a muerte sufrimiento, cuando es el momento en que el golpe duermas. En carne propia la crueldad, sentirás la luz que azota de saber que aquella más de dos es quien te quiere. Será en tu piel que supliques por la gracia del perdón, o sea en vano, en retentas, es quitarle el dolor porque a tu día, por la mitad, mi moneta con mi pala, los pala, mael, te pagarás. De rodillas, De cadáver, rogando el cielo, cuando sientas todo el pensado, de la luz, tu amor cuba. Será enorme, siempre médico, cuando pares, soy el deseo. De corral, De lluvias, Somadlas, en la copia, de tu noche, ahí tu¡merez! Sí, carpopo, tierra de anustria, de tu cruel rebondimiento, va para por el infierno, que por ti me pasa porir. De mim, tanto de la propia, Sentirás la angustia solo que es la verdad que ella más te va Es quien te quieres, seré inútil Que me suplices, volveme a ser el cremón, seré en vano Que me tengas, es y parte del dolor, porque a tu día Con la misma ritmo de la paz que pagan los que pagan los que pagan los que pagan los que pagan ¡Bravo! ¡Bravo!